Si yo fuera servidor público Un programa de análisis, participación e información ciudadana Si yo fuera servidor público Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si yo fuera servidor público a través de la pantalla de wowmx.tv Muy contentos de estar con ustedes Hoy vamos a platicar Vamos a platicar con Pedro Díaz Que es consejero nacional del PAN Y bueno, hay un tema muy interesante que Comentar con él y con todo el auditorio Que es el abstencionismo Que tanto daño le hace a las democracias Así que vamos a platicar con Pedro Pedro, es un gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buena tarde mi querido Miguel Te saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio Agradecerte este espacio para hablar Para platicar sobre un tema muy importante Que es el peor enemigo de la democracia El abstencionismo Me va muy bien, muchas gracias Qué bueno, qué bueno este Pedro Oye, pues estamos hablando que ya inició el proceso Formalmente ya inició el proceso electoral En 2024 Y un proceso, pues obviamente Ya sabemos con mucha polémica Polémica que le mete el presidente López Obrador Ya sabemos quién va a ser su candidata Bueno, yo creo que desde siempre lo sabíamos Que iba a ser Claudio Sheba Nada más no sabíamos cómo iban a terminar Sus otras corcholatas Que bueno, la sorpresa La sorpresa fue que Marcelo Ebrard terminó bastante molesto Está a nada de... No sé si se va a salir o no Pero bueno, son factores que obviamente Pesan al interior de Morena y sus aliados Y por otra parte Lo que comentábamos antes de entrar también El fenómeno Porque me parece que sí es un fenómeno Xochitl-Galvez o la gran sorpresa Que bueno, sí movió Movió mucho la agenda Movió inclusive los ánimos Los ánimos del lado Tanto positivos para el Frente Amplio por México Como negativos Por parte del presidente López Obrador Y sus aliados Así que iniciamos este proceso así Pero bueno, dentro de todo Esa atmósfera Podemos hablar que el abstencionismo está Está del lado de los que Pues nunca votan Es decir, que les da lo mismo Que gane Morena Que gane el Frente Que gane quien sea Simplemente ellos llevan su vida Y pues es lamentable esta situación Yo recuerdo algunas cifras Que me daba alguien del INE Después de la elección de López Obrador Y más o menos me daban unas cifras Y me decían que aproximadamente Si López Obrador ganó con 30 millones de votos Más o menos Decían que más o menos En esa misma cantidad De 30, 35 aproximadamente De personas no votaron O sea que es un número también altísimo Y que usted habla precisamente de abstencionismo Pero encierra también afatía, indiferencia En fin, una serie de cosas que a ver tú no las vas a detallar Así es de que yo, Miguel Como bien comentas Inició en septiembre Hace exactamente tres semanas En fin de semana De hace tres semanas De septiembre Inició el proceso electoral Uno de los procesos electorales más grandes Porque se van a renovar nueve gubernaturas 31 congresos locales La presidencia El Poder Legislativo Federal Que es Cámara de Deputados Cámara de Senadores En municipios, ayuntamientos En la Ciudad de México Va a haber más concejales Y es un proceso electoral muy grande Y bueno, vamos a comenzar Con este tema muy importante Que es el abstencionismo El abstencionismo que es El peor enemigo de las democracias De la democracia Y bueno, vamos a comenzar En definir ¿Qué es el abstencionismo? El abstencionismo político Porque hay varios tipos de abstención Vamos a centrar en el tema político Que se puede definir Como una actitud O una práctica Que consiste En no ejercer Un derecho U opinión A participar En determinadas decisiones En este sentido El abstencionismo Consiste básicamente En no hacer En esto se trae un abstencionismo No moverse, no hacer Por así decirlo No moverse Lo digo literal, metafóricamente En donde El no hacer Se traduce en muchas ocasiones En una participación pasiva En la que el ciudadano Expresa Su posicionamiento Ante Ante el sistema electoral Es un mensaje Que brinda el ciudadano De Inconformidad Que no está a gusto Que no está contento Que O también hay apatía Que más adelante Lo vamos a ver Pero es una forma de Sobre todo De manifestar Una inconformidad Un rechazo Con un sistema político O bien Su conformismo Con la gestión Del gobierno en turno También esa puede Puede leerse De esa manera La La manera De abstenerse ¿No? El abstencionismo Es un desafío Para la democracia Sin lugar a dudas Me pidió Miguel Puede desencadenarse Con un ciclo De deterioro Del proceso democrático Ya que genera Distancia entre los ciudadanos Y el sistema político Debilita la relación Entre la sociedad civil Y el gobierno ¿Esto qué quiere decir? La famosa E importante Toma de decisiones Públicas El grado de inclusión Y la exclusión De los ciudadanos A un cuerpo De autoridad ¿Qué es lo peligroso Del abstencionismo? Me pidió Miguel Que no puede permitir Que una minoría Se constituye En una mayoría Ese rato Tú lo mencionaste Un tema muy importante Alguien que ganó Pero no ganó Con la mayoría Esos son Los que lo hicieron ganar Que la mayoría Y Sea Quien decida El rumbo De las políticas públicas A través de quien Nos lo presentan Ese es el tema Más grave Del abstencionismo ¿No? Que Gane Una pequeña Minoría Que nos represente Que tome decisiones Cuando la mayoría No ejerce Ese derecho Ese poder De toma De decisión Sí Y pues Bueno Algo Te tengo una buena Ante este Escenario Del abstencionismo Que es el peor enemigo De la democracia Te tengo una buena Y esa buena Es que ha habido Una disminución Muy ligera Muy poca Ahorita lo vamos a ver Detendidamente Caso por caso Ha habido Una disminución Del abstencionismo Muy ligera Es positivo Por lo menos algo ¿No? Exactamente Muy ligera Pero ha habido ¿Qué nos permite Una disminución Del abstencionismo? Pues nos favorece En el proceso De integración De la comunidad A un cuerpo De autoridad Legítimo Además Estimula La incorporación De las demandas De la ciudadanía En la agenda Pública Política Es muy importante Ver cómo Pues participamos Preguntamos Exigimos A nuestro gobierno A quienes toman Las decisiones ¿Por qué hiciste esto? ¿Para qué lo hiciste? ¿En qué gastaste? ¿Cómo lo gastaste? No es importante Yo quiero hacer Un breve análisis En la elección Del 2009 Sí O un promedio De 48% De participación Es importante Recalcar Que el 2019 Es una elección Intermedia La vamos a comparar Con la próxima Elección intermedia Que es 2015 Que hubo Una participación Del 55% Vemos ahí Un pequeño Ligero Avance Ahora quiero analizar Las dos últimas Elecciones presidenciales Que es donde Quiero comentarte Hay mayor Participación Política Mayor Sufragios Hay Sí En el 2019 Mientras participó Un 48% En el 2012 Participó Un 64% Aproximadamente Entonces Vemos ahí Un gran Índice De avance De participación Vamos a comparar 2012 Con 2018 En el 2012 Hubo un 64% Como ya lo comentamos Y en el 2018 Hubo un 65% Entonces Vemos que hay Un ligero Y pequeño avance ¿Ok? ¿Así vamos bien? Ok Quiero comparar La elección Intermedia De 2015 Me fui a 2019 Porque es una De las elecciones Intermedias Donde ha habido Muy poco El tema De la participación Política Muy importante Mencionar En el 2009 2015 Vimos que hay Un 55% De participación Frente a la elección Intermedia De 2021 Con un 58% De participación Entonces Vemos un ligero También incremento En la participación Política Hemos ido Abatiendo Poco a poco El tema De Del Abstencionismo Y quiero analizar Un poquito más De fondo Los grupos De edad Desde quien Participa menos Participa más ¿Quién crees Que participa menos? Nada más Y nada menos En la elección De 2018 Porque también Es importante Contrastar Elecciones 2018 En 2018 El grupo De edad De 18 años A 24 años ¿Cuál que menos Participó? Se abstuvo El 45.2% De este sector En la Sociedad El grupo Que más Participó En 2018 Fue el grupo De edad De 45 años A 59 años Con un 30% De participación Ajá Entonces ahí Tenemos el contraste Los que menos Participan De 18 a 24 años Con un 45 Y los que Más participan De 45 A 59 años Muy importante Recalcarlo Porque siempre Nos hemos quedado Con esta idea De que Los adultos De 60 años En adelante Son los que Participan más Pero en 2018 Los que participaron Más Los que participaron De 45 A 59 años Después Del grupo De 18 A 24 años Con 45% Entonces el segundo Entonces el segundo Que más se abstuvo Es el grupo De edad De 25 años A 34 años Es un gran sector Ahí Básicamente Si lo englobamos De 18 años A 44 años Son los que Se abstuvieron más Mientras que De 45 a 60 años Y más Son los que más Participaron En 2018 Ahora Le quiero Darte un dato Muy interesante Muy importante Que es El género El género La verdad Yo No había analizado Anteriormente Este tema Pero ¿Qué te parece? Si me aguantas Un momentito Me voy a la Primera pausa Y regresamos Con esa parte Ya para No interrumpirte Estamos aquí En el señor Bueno servidor Público Regreso Ya estamos en la Segunda parte De si yo fuera Servidor Público Platicando con Pedro Díaz Consejero Nacional Del PAN Estábamos hablando Del tema Del abstencionismo Y ya nos dio Algunos números Muy interesantes De los más Los más jóvenes Fueron los que Se abstuvieron más En participar En el proceso Federal pasado Y bueno Nos estabas Nos ibas a empezar A platicar El asunto Del género ¿Cómo estamos En esa parte? A ver Cuéntanos Ahora sí Primero Miguel Quiero analizar Nuevamente La elección Del 2018 El género ¿Quién participó más? ¿Quién participó menos? Y comentarte Que el grupo De los hombres Fue el grupo Que más Se abstuvo El género De los hombres Le ganó En el tema Es 0.7% Es importante Recalcar Revisar Analizar Esta gran brecha De participación Es muy alta La participación Las mujeres Participaron Muchísimo más Que los hombres Pero Esa es una elección 2018 Quiero analizar La última elección Que tuvimos De intermedio La 2021 Y quiero nuevamente Analizar el tema De los grupos De edad Porque aquí Hubo un cambio Muy interesante En la elección Del 2018 Que fue elección Presidencial El grupo De edad De 18 A 24 Años Tuvo Una abstención De 45% Pero en esta elección Del 2021 El grupo De 18 A 24 Años Ya no fue El primer Grupo Que se abstuvo Hubo mayor Participación De este grupo En la elección Del 2021 Y El primer lugar Que ocupa En el 2021 El grupo De edad De 25 A 34 Años Fue el que más Se abstuvo En esta elección Con un 58.6% Vimos como En la del 2018 Los jóvenes De 18 A 24 A 24 Años Ahora en el 2021 Participaron En el 2021 Participaron más Un poquito más Siguen estando Siguen estando En el segundo lugar De abstencionismo Pero participaron Un poco más Y aquí muy interesante En la elección Del 2021 El grupo De 60 años Y más Que es el dato Que todos traemos O identificamos Que las personas De 60 años Y más Son los que más Participaron Y aquí En el 2021 Se logró En 2021 Nuevamente Los hombres El género Masculino Fue el que menos Participó Se abstuvieron Con un 52.2% Frente a las mujeres Que siempre han sido Muy participativas Con un 44.4% Vemos nuevamente Que hay una gran Diferencia también De De porcentaje De De diferencia De participación Las mujeres Fueron Más participativas En estos dos Procesos electorales Mi querido Miguel De acuerdo Bueno pues Suena bastante Interesante Sobre todo Cómo se mueven Se mueven Los grupos Dependiendo Si es una elección Federal Si es una elección Intermedia Oye ¿Qué tanto Pesan A tu consideración El asunto De los programas Sociales Tanto para los Que lo reciben Como para los Que no lo reciben Porque también Debe haber un efecto Para quien no recibe Algún apoyo Muy importante Es uno de los factores Muy importantes De la participación El tema De los apoyos Sociales Vemos En comunidades Rurales Ajá Donde En una elección Anterior No había participación Y Porque hay varias Elecciones Intermedias Presidenciales Si Casualmente En la siguiente elección Se dispara La participación Política Ahí Se puede Identificar Muy fácilmente Que hay Uso De programas Sociales Pero bueno Quiero comentarte Un tema Muy importante ¿Por qué razones O por qué Motivos Ciertos grupos De la sociedad Se abstienen? Como ya lo comentamos El abstencionismo Electoral Es uno de los Flagelos más Importantes De la democracia Y bueno Para ser muy Concreto Un tema Es la apatía Sí La apatía Es un acto Consistente De rechazo A los sistemas Electorales Y de partidos Políticos Tú bien sabes Siempre ha sido Una crítica El tema De los partidos Políticos De entrada El recurso Que reciben Los partidos Tema número dos El tema Que no hay Credibilidad En las propuestas Que no se cumplen Las propuestas O que las propuestas Simplemente No son atractivas No No les agradan A los sectores De la sociedad También se destacan Otros factores Que pueden Explicar Muy Es muy interesante Lo que más llama la atención Es el tema De la apatía Hay otros factores Que también nos pueden Explicar El tema Del abstencionismo Y Lo que aquí Destaca Es el tema De la cobertura De las elecciones Por parte De los medios De comunicación O la importancia De los cargos Porque la importancia Vimos hace rato Claramente Que en una elección Presidencial Hay más participación Que en una elección Intermedia Donde se renueva La cámara De diputados Federal O probablemente Algún congreso local O algún municipio Frente a una elección Presidencial Que ahí Se renueva Cámara de diputados Senadores O sea Es más cantidad De cargos A renovar O el cargo Más importante Que es la presidencia De la república Y Sobre todo También resalta Mucho el tema De los La importancia De los temas Que se discuten O se manifiestan En campaña Ahorita vemos Que el proceso Electoral Se adelantó Acaba de iniciar Porque el proceso Electoral Tiene tres etapas La etapa De la preparación La etapa De la jornada Del día de Y la etapa De los resultados Muy importante Estas tres etapas Y vimos que Desde hace mucho tiempo Se adelantó El proceso electoral ¿Como cuánto? Como dos años ¿No? Más o menos Sí Y cada vez Ha ido agarrando Un poquito más De forma No tendría por qué Haberse adelantado Tanto Pero Para mí fue muy Interesante Y muy analítico Cuando fue la elección Del Estado de México Ajá Las siguientes El presidente De la república De una manera Muy No sé qué palabra Usar Pero Pero de una manera Muy muy mala Este Marcó agenda Política Citó a sus corcholatas En un restaurante Del centro histórico Ajá Y a partir de ahí Se movió todo Se vino la La selección De quién fue La coordinadora El coordinador De los conductores De la defensa De la 4P Que ya sabíamos Quién iba a ser Que ya sabíamos Todas y todos Quién iba a ser Simplemente fue una Pantomila Lo que nos mostraron Nos quisieron mostrar Una película Pero esa elección Estaba más que tomada No había No había ninguna sorpresa Ahí Y Lo interesante Es que tampoco Salieron bien De ese proceso Desde la 4P Vemos ahí Y a Ricardo Monreal Lo vemos un poco Reservado No lo veo Nada contento El hombre polémico Un amigo De Andrés Manuel López Obrador De años De varias luchas Vemos que Vemos que se volvió Polémico Por todo lo que Está haciendo Y ya sabíamos Como bien Dices tú Quién iba a ser La persona Que estaba seleccionada Para este proceso Mientras que En el Frente Amplio Por México Fue un proceso Que de entrada Fue criticado Pero fue un proceso Civilizado Austero Quiero resaltar El tema de la austeridad Porque Mientras vimos Que el país Estaba inundado No sé dónde salieron Los recursos Que quería Miguel No creo que hayan sido Ahorros De las corcholatas Pero lo hemos inundado De De espectaculares De espectaculares ¿Tú sabes cuánto Cuesta un espectacular? Es carísimo Un espectacular Propaganda Medias de comunicación Y demás Y este proceso El Frente Amplio Por México Se puede destacar Porque fue un proceso Legal Austero Y que vino A darle la vuelta A los estudios De opinión Que había Porque Hay que reconocerlo El Frente Amplio Por México No había un candidato O una candidata O un perfil Voy a llamarle perfil Y se consolidó Con este proceso Este proceso Que tuvo inclusión De la sociedad Civil organizada Sí, sí, sí Los candidatos Académicos En materia electoral Supervisaron El proceso Detalladamente Todas las etapas Hubo tres etapas Que ya habíamos Platicado anteriormente En uno de los Paz que nos brindaste Se consolidó El perfil Un fenómeno Llamado Xochitl Galvez Que vino a recuperar La esperanza De México Y que yo Cada encuesta Que veo Desde que fue Seleccionada Xochitl Galvez Va A la alza Nunca he visto La baja Ya ni porque Criticaron O comentaron El tema Le están rascando Por todo Si no es el tema De su casa Ahora le sacaron El tema De la tesis Sí Pero le salió Al revés El tiro Porque Claudia Sheinbaum Está siendo Criticada También por su tesis Por el asunto De la tesis Exactamente Pero bueno Retomando el tema Que nos compete Que es el Abstencionismo electoral Uno de los factores Que ya habíamos Platicado anteriormente Es También Por qué la gente Tiene abstencionismo No participa Por la otra gente Que pueda ser Un candidato O candidata El tema También es muy importante Está medido La competitividad De la elección Yo te puedo asegurar Mi estimado Miguel Que esta elección Del 2024 Que se avecina Va a ser Una de las elecciones De entrada Ya es una de las elecciones Más grandes Pero te puedo asegurar Que va a ser Una de las elecciones Más competitivas Que haya habido En la historia De nuestro país Y Por lo tanto Te puedo casi asegurar Que va a haber Menos abstencionismo No mucho Que diga Se redujo La gran brecha Pero si se va a marcar Eso si Sería importante Exactamente Aquí lo interesante Va a ser Cómo van a quedar Los grupos de edad Quién participa más Y quién participa menos Estoy casi seguro Que se van a mover Los grupos de edad De participación Como ya lo analizamos En las elecciones anteriores Ajá Pero lo que sí Te puedo asegurar Es que va a haber Más participación Y que vamos a combatir El abstencionismo electoral Porque ya lo platicamos Hay varios tipos De abstencionismo El apático Que tenemos que De conocimiento Y de participación Política Perdón Hay un tipo De abstencionismo Que es el abstencionismo Alineado Son quienes hacen Son los que lo hacen Por antipatía Hacia el sistema electoral En general Ya que consideran Que el participar No les favorece No les sirve de nada Hay un llamado Abstencionismo indiferente Son los recios Así le llaman A una elección en particular Porque consideran Que no se les ofrece Ninguna posibilidad Real Siempre A la famosa frase Siempre Los mismos Los mismos De siempre Es otra frase La misma política La vieja política Entonces por eso Ahí entran Estas personas De abstencionismo Indiferente Y el último Tipo de abstencionismo Se le llama Inversible Son quienes calculan Que su voto No haría Ninguna diferencia No pues va a ganar Otra vez El partido Ejemónico Pues otra vez Va a ganar Morena Ese tipo De mentalidades Entran en ese Abstencionismo Instrumental Por ejemplo Hay demarcaciones Alcaldías Municipios Donde siempre hay Un partido Que controla La elección Y ven que está Todo Mal Y hay comentarios De que no Es que Hay mucha corrupción Inseguridad Y nada más Pero para que votamos Si aquí va a ganar El mismo Va a ganar El mismo De siempre No 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 Y aquí en la ciudad De México Hay varios casos De esos Donde dicen No este Aquí siempre ha ganado Este Y aquí Este tiene el poder Y él pone Hasta pone una maceta Y la maceta va a ganar Entonces Recuerde Iztapalapa Entraría Iztapalapa El oriente De la ciudad De México Ajá Pero el oriente De la ciudad De México Vemos que Hay unas demarcaciones No todas En el oriente Porque en el oriente Podemos haber ganado Esta carta Si hubiéramos ido En la alianza En la elección Anterior Gustavo Madero Muy interesante Muy interesante Como salieron Los resultados Ahí Xochimilico Muy competitiva La elección No tuvimos ganada Se puede asegurar Que casi la ganamos La elección Este Solamente que Hubo lugares Muy rurales Donde no tuvimos Representación Y yo creo que Ahí nos hicieron Travesuras Y Y demás ¿No? Pero este Justamente ahí Tenemos Ese típico Abstencionismo Instrumental Que el oriente dice Por más que vote Va a ganar el mismo Andale Entonces ahí Aguéntame Me tengo que ir A la siguiente pausa Estamos aquí Si yo fuera a ser Vidor público Regreso Ya estamos de regreso Se ha ido moviendo O sea Dependiendo Si es una elección Federal A una elección Intermedia Lo que pensaríamos De los grupos O sea De los adultos mayores También se mueve En fin Me parece que va a ser Va a ser muy interesante Ver Cómo se mueven Para este proceso Electoral 2024 Todo influye Obviamente Pero Pero bueno La verdad El asunto Del género También Resulta también Muy interesante Lo que menciona Pedro Díaz Pero bueno ¿En qué parte Nos quedamos Pedro? Mira Quiero abordar contigo Un tema muy importante Quiero hacer un análisis Por entidades federativas Donde te quiero comentar A ti y a todo Tu auditorio En la elección Del 2012 Analizándola Frente a una elección También presidencial Que es la del 2018 Sí ¿Hubo más Abstencionismo O si hubo menos Hubo menos Por muy poco Pero hubo menos Abstencionismo En estas elecciones Presidenciales Bueno De 2012 A 2018 Hubo menos En 2018 ¿Y qué estados Somos que registraron Mayor abstencionismo? Llama la atención Mucho en 2012 Va a haber una reconfiguración En 2018 Pero quiero comentar Que en 2012 Michoacol Ocupó el primer lugar Con un 48% De abstencionismo ¡Oh! ¡Altísimo! Exactamente Segundo lugar Chihuahua Con un 48.3% En una elección Presidencial En el 2012 Debo recalcarlo Donde En la elección De 2012 Hubo un abstencionismo Del 37.9% Frente a la elección Del 2018 Con un 37.6% Es una reducción De muy poco Pero hubo una reducción De abstencionismo En el 2012 Quedamos Michoacan Chihuahua Tercer lugar Baja California Con un 47.7% Con un 47.7% Cuarto lugar Quintana Roo Y Quinto lugar Baja California Sur Con el 43.7% Hay una reconfiguración Una reconfiguración Pero siguen Manteniéndose Por ejemplo Baja California En la elección Del 2018 Se sigue manteniendo Uno de los estados De abstención Te platico En el 2018 Sí El primer lugar Que ocupó Abstencionismo En esta elección Presidencial 2018 Fue la última Elección presidencial Que tuvimos Sonora Con el 49.6% Uff 49 Altísimo Como vimos Sonora No la Nombramos anteriormente Se disparó Baja California Baja California Ya la habíamos mencionado Ocupa el segundo lugar En el 2018 En esta elección Presidencial Con un 48.6% Tercer lugar Guanajuato Con un 47.7% Guanajuato No lo habíamos mencionado Anteriormente Chihuahua Con un 46.8% Chihuahua Si lo habíamos Mencionado Pero aquí Chihuahua Disminuido Su abstencionismo Nuevo León 2018 No habíamos mencionado Nuevo León Con un 45.2% Ajá En esta situación Del abstencionismo En un análisis Meramente De una elección Meramente presidencial Bueno Quiero analizar contigo Y con todo tu auditorio El resultado De la elección 2018 Frente a la elección 2015 Elecciones intermedias Hubo una disminución Muy importante Por ejemplo En 2015 El abstencionismo Fue del 52.9% Ajá Frente A la elección A la elección 2021 Donde el abstencionismo Fue de 48.2% Sí Y fue muy interesante Cómo Se redujo Ese abstencionismo En estas elecciones Intermedias Sigue apareciendo Baja California Con un 70% Ajá Intermedia 2015 Un 70% Es enorme El abstencionismo En Baja California Chihuahua Un 68.4% El abstencionismo Sí Aguascalientes 63.6% Sinaloa Con un 62.4% Y Tlaxcala 61.2% Ajá En 2015 Es importante Recalcar Resaltar Índices Porcentajes Mayores Al 60% De abstencionismo 2015 Quiero analizar contigo Y con tu auditorio Qué estados Y cuánto Fue el porcentaje A ver En 2015 Elección Intermedia Baja California Con el 62.4% Vemos nuevamente En una intermedia Arriba del 60% Le sigue Durango Con un 57.9% Ya disminuyó Del 60% Pero aquí Es más de la mitad Sonora Con el 57.5% Quintana Roo Y Guanajuato Arriba Del 56% Vemos cómo En las intermedias Más de la mitad Más del 50% Más del 56% De parque Son datos muy interesantes Muy importantes Vimos Que se ha reducido El abstencionismo Frente al 2015 Con un porcentaje Del 70% De California Pero aún así Estamos Pues muy Muy abstencionistas Con un mínimo Del 56% De Guanajuato Son temas Muy importantes Que hay que analizar Que hay que revisar Y aquí el tema Muy importante Es cómo vamos A combatir El abstencionismo ¿Y qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque es una tarea No solamente Del INE O de los OPLES Locales No es una tarea Solamente del INE De los OPLES No es una tarea De la autoridad electoral Tampoco es una Tarea del gobierno Es una tarea De ciudadanos Ciudadanos De inmiscuirnos En la vida pública En participar En la toma De decisiones ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué tenemos Tenemos que pensar? Porque nosotros Vemos A cada rato Que el Instituto Electoral De la Ciudad de México El INE Hace la consulta ciudadana Desde niños También les permiten Votar Hacen ciertas Cívicas Y hacen sus Campañas También Hacen sus campañas Tenemos que Facilitar la emisión Del voto Instrumentando Adecuadamente La emisión Del voto Por medios Diferentes Al de la persona O sea Hacerlo presencial Ante la casilla O mesa electoral Obviamente Tenemos que cuidar Tenemos que velar Que cuenten Con todas Las Condiciones De seguridad Para no alterar Nada de que se cayó El sistema Y demás Pero un tema De facilitar La emisión Del voto Que no sea presencial Ante la Mesa electoral Creo que Ayudaría mucho Y podría Aumentar La participación Política Electoral De la ciudadanía Segundo tema Debemos de fortalecer La cultura democrática Desde el ámbito Educativo Los medios De comunicación La familia Las instituciones Para promover Valores democráticos Y la formación De ciudadanía Como comentábamos Anteriormente Pero no con el contenido De los libros de texto ¿No? ¿A cuáles? Ese es otro tema Que ha sido muy polémico De este gobierno Este gobierno No le veo Ni un solo acierto Le veo Una tras otra De desaciertos No son los libros Es el mal manejo De la pandemia Autoritarismo Pésimo gobierno Pero Pero sí Justamente Comentar Este También Desde los espacios Desde los propios Poderes públicos La participación Generalizada En los asuntos De interés público Implementar Sanciones reales A quienes Incumplan Con el deber De votar Hoy en día Es Un derecho Pero tal vez Podríamos generar Que esto Era Una obligación Que sería muy interesante Eso ¿Eh? Y que haya Una sanción Oye Es como la obligación ¿No? De sacar tu credencial O sea Si no tienes tu credencial No te pagan No puedes sacar tu pasaporte O sea Te la piden para todo Tal vez Si no votas Estaría interesante Quitar La identificación Del INE La famosa Estaría muy interesante Ese tema Porque tenemos que hacer Algo para Participar Es un derecho Un derecho Que costó Muchas luchas Muchas generaciones Muchos años Y no ejercerlo Pues está muy mal ¿No? ¿Por qué? Porque Es muy importante Participar en la toma De decisiones ¿Por qué es importante? ¿Sí? Tema número uno Una mayor credibilidad En un proceso electoral Y en los resultados electorales Luego a veces decimos No, poco Este Ya esa elección Ya estaba Cucharada Y aquí se oyen Participemos Te comentaba hace rato Un tipo de abstencionismo En la tienda Instrumental No, siempre gana El mismo de siempre No, este Aunque ponga la maceta Siempre gana Pues invitemos A más ciudadanía Y generemos Una alternancia Porque el segundo tema Importante Para participar Es Generar una alternancia Es una alternancia Que vimos en el 2000 Y que acabamos de ver En el 2018 Entonces Generemos Una alternancia Efectiva En el poder A nivel federal Estatal Y municipal Porque ya vimos Que a nivel federal Se puede Pero hay ciertas localidades Estados O municipios Donde no se puede La alternancia Muy interesante Entonces Generemos la alternancia En el local Muy bien ¿Ya? Aguanta tantito Tengo que ir A la última pausa Estamos aquí Si yo fuera Servidor público Regreso ¡Gracias! Estamos en la última parte Si yo fuera Servidor público Platicando con Pedro Díaz Consejero Nacional Del PAN Bueno Hablando del tema Del abstencionismo Y bueno En esta última parte Vamos a la Digamos Ya Hablaste De algunas Algunas Bueno Soluciones Pero Por lo menos Alternativas Si lo podemos Decir así ¿Qué hacer? ¿No? Por parte de todos No solamente Partidos políticos Sino también La ciudadanía En general La propuesta Muy interesante No sé Que Imagínate Que fuera obligatorio Que sería un tema Ojalá y pronto En el Congreso En las próximas Legislaturas Se hable ¿No? Porque creo que Sí sería importante Sí, claro Definitivamente Comentábamos La importancia De votar De participar Activamente En la toma De decisiones Y elegir A tu representante Es una Toma de decisión Muy importante Porque No podemos Dejar en manos De pocos Decisiones Muy importantes Como la salud La educación La seguridad Pública Y un tema Muy sencillo Y un básico Si arreglamos El drenaje En la colonia O arreglamos El parque O ponemos Dominarias Desde ahí Hay que empezar A participar De ese sistema Sí Tenemos que Generar una Disminución Del control Del electorado Yo creo que Es un gran reto De la democracia Con la participación Que generemos Una Disminución Del control ¿Cómo lo controla El electorado De los gobiernos? Pues con los programas Sociales A través de la compra Y la coacción Del voto Yo creo que es un gran Reto de la democracia La disminución Del control Del electorado Debemos de generar Una menor Un menor uso E instrumentación De políticas públicas Y programas sociales Para conseguir El apoyo Electoral Misionados Exactamente Justamente Ese tema ¿No? Y debemos Participar activamente De mi manera Tenemos La La posibilidad De varias Maneras de participar Afortunadamente Porque la Participación Política Se generó A través de Luchas de generaciones Antes Antes las mujeres Ni para Votar Afortunadamente Acabamos de analizar Las mujeres Son las que más Participan Las que más votan Pero participemos Participemos votando Exigiendo Redes sociales Preguntando Y acercándonos Con nuestra autoridad Con sus representantes ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿En qué gastaste? ¿Cómo lo gastaste? Y hay maneras Distintas de participar Siendo candidatos De manera independiente Con un partido Político Quiero comentarte Que esta elección Como ya platicamos Mi estimado Miguel A ti En nuestro auditorio Es una elección Muy competitiva Va a ser la del 2024 Una elección Muy competitiva Es una de las elecciones Más grandes Que ha tenido Documentado Nuestro país Y bueno Vimos un proceso De selección De la coordinadora Del coordinador Del Frente Amplio Por México También de los comités De la 4T Quiero destacar Este proceso De selección Del representante Del Frente Amplio Por México A diferencia de Morena El Frente Amplio Por México Si respetó La constitución Ya que en el artículo 41 Se contempla La figura Que permite crear Este Frente Amplio Un Frente Político Un Frente Electoral Comentábamos Este El Frente Amplio Por México Optó por un camino De la legalidad De establecer un frente Y registrar un convenio Que fue aprobado Por el INE Yo nunca vi eso En el proceso Que tuvo Morena Se integró Un comité Para organizar Dirimir Ciertas Tomas de decisiones Tomas de decisiones Ejecutivas Fue representado Por 13 personas Convenientes De la sociedad civil Y obviamente Expertos en materia electoral 6 de representantes Y partidos políticos Aquí meramente Este proceso Del Frente Amplio Por México Vino a revivir La integración Justamente lo que platicamos La participación política La inclusión De la sociedad civil Frente a Morena Que solamente Se registraron Corcholatitas Seleccionadas Por el presidente López Obrador Yo nunca vi Que habría Una convocatoria Para que se inscribiera Cualquier ciudadano Su comité organizador Fue meramente Muy Selectivo Muy discreto Muy a modo Y frecuentemente El Frente Amplio Por México Transparencia Siempre nos distinguimos Por la transparencia El PAN Fue precursor De la transparencia Y este proceso El Frente Amplio Por México Fue una inclusión De la sociedad civil La decisión La tomaron Pudimos participar Nos podemos Escribir Por ejemplo Hablan de las famosas Encuestas De la 4T Y esas encuestas ¿A ti te preguntaron Mi querido Miguel? Nunca ¿Cómo encuestaron? Y no sé a quién encuestaron Pero según o no Una persona Que fue seleccionada Entonces esas encuestas Pues están medio raras Y aquí en el Frente Amplio Por México Tú te podías registrar Justamente hace rato Lo platicábamos Debemos de aperturar Debemos de generar Más y mejores Mecanismos Accesibles Para la participación Tú te registrabas Desde la página De celular Desde tu celular Te registrabas Y podías participar ¿A quién le dabas Tu apoyo? De las personas Que se registraron En la primera etapa ¿Sí? ¿Cómo el Frente Amplio Por México Abrió este proceso A la sociedad? Y se incorporaron Varios equipos De la sociedad civil Especialistas Electorales Sin retribución económica Colaboraron Con los partidos políticos Y aquí lo que quiero destacar Es la civilidad Con la que nos comportamos Claro Pero se limaron Esas diferencias Y hubo utilización Innovación tecnológica En el desarrollo De la plataforma digital Para el registro Y la validación De simpatías También Es importante Destacarlo Hubo debate De ideas Nunca vi En el proceso Que tuvo Morena Un debate De ideas Sí, no Ninguno Simplemente Iban A gritar Iban a hacer Porras Y demás Nunca vi Un debate De ideas Nunca vi Un proyecto De nación Aquí hubo foros De cara De opinión Pública Entre que Los aspirantes Con austeridad Lograron Y emocionaron Convocaron A la ciudadanía Para que participara Fíjate que hay que mencionarlo De los de Morena Solamente dos Dos corcholatas Pidieron debate Como Marcelo Ebrard Como Gerardo Fernández Noroña Claramente O sea, sí fueron muy abiertos Pero nadie los peló Del comité organizador O sea, todo quedó ahí Este comité organizador Porque ya tenía todo Arreglado Simplemente Fue una Cortina de humos De comité organizador En este proceso Porque ya todas Y todos sabíamos Quién iba a quedar En Morena No había mucha ciencia Para descifrar Quién era la preferida La corcholata preferida Del presidente López Obrador Y qué mal Que se cierren A contrastar A comparar ideas A generar un proyecto De nación Hoy en día Sigo viendo Que no existe Un proyecto de nación Y eso que ya Tienen una Seleccionada No lo hay Es importante Destacar La austeridad Que hubo En el Frente Ambre por México Vimos Que frente Los de Enfrente Los de Morena Tartizaron El país Las ciudades Las localidades De bardas Carteles Lonas Espectaculares Que son carísimos Aquí llama la atención De dónde Provinieron Esos recursos Y lo más preocupante Que ojalá Que no sea Recursos Que no sean Lícitos Eso es lo que más Me preocupa Sería muy lamentable Eso Y peligroso También Porque de acá Tú Dices Ah pues Tus ahorros No creo Que hayan ahorrado Mucho Para tener Cobertura En todo el país También en medios De comunicación Pero es muy Impresionante Cómo tapizaron Por todos lados Y esperemos Que no sean De recursos Ilícitos Y bueno Aquí destacó En el Frente Amplio Por México La madurez La civilidad política Con la cual Se desarrollaron Los tres procesos Y siempre se mantuvo Bien este proceso Porque como comentábamos Interimente No había Una figura Hay que reconocerlo No había una figura No había un perfil Sólido De la oposición O sea que entusiasmada ¿No? Así fuerte Fuerte El Frente Amplio Por México Con este proceso Que desde un inicio Criticaron Los de enfrente Nos hicieron La chamba Nos pusieron Arriba Y hoy en día Hay una mujer Que vino a recuperar La esperanza De los mexicanos Y esa mujer Es la que fue nombrada La coordinadora Del Frente Amplio Por México Para la construcción Del Frente Amplio Por México Y ella vino a recuperar La esperanza Hoy en día Desde que fue nombrada Han salido Varios careos Varias encuestas Varios estudios No hay ni una sola Encuesta Estudio Donde la vean La baja Siempre la veo De poquito en poquito A la alza Y eso que todavía No inicia el proceso electoral Eso es importante mencionar Entonces va a ser Un proceso electoral Muy competitivo Muy reñido Donde vamos a poner Un papel muy importante En la ciudadanía Donde podemos participar Votando Mirando las casillas Claro Mirar las casillas Que se respete Lo que la ciudadanía Quiere expresar Invitando a más personas La familia Los amigos A que participemos Activamente Porque como bien comentábamos En 2024 Es una elección De las más grandes De nuestro país ¿Qué se va a elegir? La presidencia 28 senadores 500 diputados federales Va a haber Elección en 31 congresos locales Donde se van a elegir 1.132 diputados locales Se van a renovar Gubernaturas 9 gubernaturas Chiapas Guanajuato Jalisco Puebla Tabasco Veracruz Yucatán Y Ciudad de México 9 gubernaturas Se van a renovar 1.787 presidencias municipales 1.973 sindicaturas 14.160 regidurías 461 juntas municipales Diputados locales Aquí en la Ciudad de México Se van a renovar 66 Se van a renovar 16 alcaldías Y se van a elegir 204 concejales Una elección enorme Claro Donde Al menos aquí en la Ciudad de México Va a estar muy competitivo El asunto Vemos que ya levantaron la mano Varios Suspirantes Aspirantes De la 4T Porque tenían muy desangelado Su proceso Y esto que vemos De Hugo López-Gatell Es meramente estrategia Porque estaba muy desangelado Su proceso aquí Es una payasada En el Frente Amplio Por México Hay una lista muy enorme De participantes De hombres y mujeres Que le han cambiado el rostro A las alcaldías En el Senado De la República Han dado la lucha La batalla En la Cámara de Diputados También han dado La lucha y la batalla Y Vemos claramente Que Desde Hace mucho tiempo Se han posicionado Muchos perfiles De la De De esta alianza De Frente Amplio Por México En la Ciudad de México Frente a pocos Aspirantes Suspirantes Que meramente Comentábamos Este Clara Clara Brugada Desde hace mucho tiempo Ya ya Disculpame Pedro Se nos está acabando El tiempo A ver Tenemos Dos Tres minutitos Máximos Nada más Para cerrar No te preocupes Miguel Meramente Agradecerte Este espacio Esta oportunidad De platicar Un tema muy importante Que es El peor enemigo De la democracia Que se llama Abstencionismo Invitar a la ciudadanía Para que participemos Activamente En este proceso electoral Que va a ser Uno de los más grandes Que haya tenido Registro en nuestro país Participemos De la mejor manera Como queramos Pero participemos Representante de Casilla Ejerciendo el voto Elaborando Mandando propuestas Si se quieren Inscribir como candidatos Candidatas Háganlo Exijamos del gobierno A nuestras autoridades A nuestros representantes Cuentas Que nos rindan cuentas De lo que están haciendo Muchas gracias Oye Además para cerrar La idea Que tú Donde te interrumpí ¿Quién crees Que te quede Omar García Garfuch O Clara Brugada De Morina? Mira Ya esta decisión Ya la tomó Claudia Sheinbaum Derivado de su Proceso Desangelado En la Ciudad de México Tuvieron que sacar Ahí un Batman Que le llaman El Batman De la Ciudad de México Pero Va a estar muy interesante Porque Vimos que Trae una historia Muy negra Una historia Que lo está persiguiendo Y también Las cosas como son En la Ciudad de México Ajá No ha mejorado La seguridad Y ni siquiera Ha mejorado La percepción De seguridad ¿A poco Tú te sientes seguro Cuando sales A la calle? Nadie Siente seguro De entrada Vamos a iniciar Con eso Creo que Nos ha dado cuentas En materia de seguridad Y no me quiero Remontar a su pasado Porque hay mucho Material Que no le beneficia Y eso Lo más que pudieron sacar Porque no No tienen más cartas Esto de Hugo López-Gatell Es meramente Estrategia Sabemos que Hugo López-Gatell Ni siquiera Vio buenos resultados Frente a la pandemia Pero Lo hicieron Que se inscribiera Una estrategia Para que la gente Tenga de qué hablar De Moreno Porque no les va a ir Muy bien En la Ciudad de México Estoy seguro Que el Frente En el México Va a ganar En el 2024 Nuestro mes Hacemos encuestas Tenemos careos Y poco a poco Vamos Subiendo Muy bien Pues ahí estaremos Muy pendientes De cómo va evolucionando Este proceso Y ahí estaremos Platicando Tanto contigo Y también con tus hermanos Mes con mes Aquí en este espacio Pedro Como siempre Te agradezco mucho Tu participación Muchas gracias Miguel Un fuerte abrazo Saludos a ti A tu auditorio Hasta luego Gracias Pedro Y gracias a todo Este gran auditorio Que nos acompañó Si yo fuera servidor público Quédese en la programación De la televisora Nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video